¿Cómo lo llevas? ¿Tú qué crees? Las rosas son rojas, los lirios perfumados y estas flores te las manda tu amado. Está bien. Tengo que hacerlo mejor, hoy cumplimos seis semanas. Que no suene cursi. A ver, ¿qué tal? Para Tina, con todo mi amor, Ryan. Es perfecto. Para Tina, con todo mi amor, Ryan. Feliz sexto semanario, nena. Gracias. Son preciosas, aunque esté mal que yo lo diga. Parad un poco, ¿vale? Voy a tomarme un café. ¿Queréis alguna cosa? No, estamos bien. Eso ya se ve. Debo irme, tengo ensayo con el grupo a las doce. Vale, vete antes de que te encierre aquí. Vete. Hasta luego. Adiós. Hola, Tina. Hola. George. ¿Te acordaste de mí? Oh, sí. ¿Tú ya has estado aquí antes? No, nos conocimos en la lavandería. Recuérdamelo. Se me acabó el detergente y tú me diste un vasito. Fue un gesto maravilloso. Gracias, pero solo era un vasito de detergente. Los dos sabemos que fue mucho más que eso. Allí había mucha más gente y nadie me ofreció ayuda. Solo tú. Cuando me diste aquel vaso... ...y nos miramos a los ojos... ...supe que era amor. A primera vista. Eres muy amable, George, pero... ...tengo trabajo. Pero hay algo que tengo que contarte. Algo que debes saber. Vale. Tienes que detenerme, Tina. ¿Por qué? De verdad lo siento. Me temo que... ...voy a tener que matarte. Voy a llamar a la policía. ¿Emergencias? ¿Tiene algún problema? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Cuando uno está enamorado, el mundo parece perfecto. Que la pregunten a Tina Bishop. Pero el amor no correspondido. Es una historia muy diferente. Y Tina va a descubrir lo doloroso y peligroso... ...que puede ser. Vamos a viajar a otra dimensión. No solo de imágenes y sonidos. Sino también mental. Un viaje a una tierra extraordinaria... ...cuyas únicas fronteras son las de la imaginación. Vamos a cruzar... ...los límites de la realidad. Espera un momento. ¿De verdad dijo que iba a matarte? Si no le detenía. ¿Llamaste a la policía? Claro que sí. ¿Y qué te dijeron? Me dijeron que llamara en cuanto volviera a aparecer de la nada. Así que evidentemente piensan que estoy loca. ¿Y tú recuerdas haberle conocido en la lavandería? No lo sé, quizá. ¿Y en su identificación ponía George? Dijo, hola, soy George. Nada más. Llevaba un polo azul de manga larga... ...como el uniforme de una tienda. Espera, ¿un polo azul? Eso lo he visto. Mejor miramos por detrás. No se preocupe. ¿Qué sé? Se lo buscaré. No sé de qué está hablando. No... No conozco a esa mujer ni he estado nunca en su floristería. Vamos, eso es mentira. Calma, señorita Bishop. ¿Niega haber amenazado a esta mujer? Claro que lo niego. ¿Cómo voy a amenazarla si no he hablado nunca con ella? Ah, ¿y qué hay de la lavandería y el vaso de detergente sagrado que te di? ¿Recuerdas su incidente? No, no recuerdo nada parecido. ¿Y entonces quién ha venido a verme? ¿Tu hermano gemelo? No tengo hermanos. He estado aquí todo el día. ¿Puede alguien confirmarlo? Claro. Neil, mi jefe, y René, la cajera. ¿Ya está? ¿Van a dejarlo suelto sin más? ¿Qué más podemos hacer? Su cuartal es buena. Pudo escaparse por la puerta de atrás. Mi tienda está un poco más arriba. Interesante teoría, pero necesito pruebas. Mire, si vuelve a aparecer, si vuelve a amenazarla, llámeme inmediatamente. Tenemos que cogerlo en el acto, si no, necesitará algún testigo. Sin eso, no tenemos caso. Ha sido de gran ayuda. Has tenido un día muy duro. Yo iré a hacer el ingreso. ¿Tú me crees, ¿verdad? Claro que te creo. Pero tengo que decirte una cosa, Tina. ¿Qué pasa? Ese George no parece exactamente la reencarnación de Aníbal Lecter. Pero está fingiendo, lo sé. ¿Cuántas veces has oído en las noticias a los vecinos diciendo parecía un chico encantador? Hasta que se carga a doce personas. Ya. ¿Cómo has podido hacerlo? ¿Por qué lo has elegido a él y no a mí? ¿Cómo has entrado aquí? Cuando empezaste a salir con él pensé, vale, solo son amigos. Pero aquella noche cuando te llevó a la película de Austin Powers, fuiste a su casa y te quedaste con él. ¿Has estado espiándome? Y el mes pasado, cuando alquilaste la cabaña en la montaña. ¿Adechándome? Él no te abre las puertas, no te invita a cenar, no te trata bien. George, ¿no podríamos quizás ser amigos? Solo tienes una forma de salvarte, Tina, solo una. Tienes que librarte de tu novio. Déjalo, rompe con él lo antes posible. No puedo hacerlo. Intento salvarte la vida, Tina. Está aquí, Ryan, está en la trastienda. Está ahí detrás, ahora mismo. Se va a enterar ese cabrón. ¡Espera, Ryan! Ryan, ¿estás bien? No hay nadie, Tina. ¿Diga? ¿Tienda de animales, Gorman? Sí, aquí es. ¿George trabaja esta tarde? Sí, claro. Bien, gracias. Ese cabrón está ahí ahora. Deberíamos llamar a la policía primero. ¿Y qué van a hacer? Es tu palabra contra la de él. Tranquila, yo me encargo de esto. ¿Y qué piensas hacer? Eh, solo voy a ir a hablar con ese virado. Él y yo vamos a llegar a un acuerdo de hombre a hombre. No hagas ninguna tontería. Tranquila. Vete a casa, date un baño y relájate. En cuanto le aclare las cosas a ese, iré a verte. Tienes razón, Tina. Yo acabaré con todo. Vete a casa. Eso no me ha gustado nada, Tina. ¿Qué estás haciendo aquí? Intento salvarte la vida. ¿Y tú qué haces? Me sueltas a tu novio. Ryan está bien. No te preocupes por Ryan. Preocúpate por tu vida, porque ahora ya no seré capaz de contenerme. Tu única salida es irte lejos, muy lejos. ¿Quieres que me vaya de la ciudad? Sí. Tienes que ir a algún sitio seguro, donde no pueda encontrarte. Toda mi vida hasta aquí no puedo marcharme. Si te quedas aquí, morirás. ¿Qué pasa? No. Detective Henry. Detective Henry. Soy Tina. ¿Qué puedo hacer por usted? Está aquí ahora mismo. ¿George? Sí, George Straton. Señorita Bisho. Señorita Bisho. ¿Se encuentra bien? Tiene suerte de que su novio nos haya dicho que no ha tenido usted nada que ver. ¿O tendría un problema tan grave como el suyo? Tiene que haber un error. Estaba conmigo en el aparcamiento. Mire la hora, señorita Bisho. Las 6.17 de la tarde. La hora y minuto exactos en que me llamó. Pero eso es imposible. Exacto. Porque George Straton no puede estar en dos sitios a la vez, ¿no cree? Solo ibas a hablar con él, Ryan. De hombre a hombre. Tina. Viste la cinta con tus propios ojos en blanco y negro. Me da igual lo que se vea en esa cinta. Yo solo sé que estaba aquí conmigo. Sí, claro. Al mismo tiempo que yo le estaba partiendo la cara. Pasa todos los días. Estás hablando como Gwen. Gwen tiene sentido. ¿Tú no? Pues yo le vi. Estabas alucinando. Escucha, me da igual lo que pienses. Sé perfectamente lo que está pasando, igual que ese cabrón de Straton. No vas a olvidarlo, ¿verdad? ¿Tú qué crees? Pienso que puedes resolver esto tú sola. Bien. Bien. Lo haré. No entiendo cómo ha podido hacerlo. ¿Cómo puede estar en dos lugares a la vez? No puede. Ni él ni nadie. Es imposible. ¿Y qué estás diciendo? ¿Que me lo invento? Yo no digo nada, Tina. Pero sabemos que no tiene hermanos gemelos. Y nadie le ha visto actuar como un psicópata más que tú. Ah, así que estoy loca. ¿Es eso? Yo no soy psiquiatra. ¿Pero crees que necesito uno? Digo que quizá no te vendría mal. ¿Recuerdas la terapeuta que estuve viendo cuando murió mi madre? Es alguien con quien hablar. Nada más. Mira. Piénsalo, ¿vale? Perdona. ¿Qué estás haciendo aquí? Puedes fingir cuanto quieras. Que eres normal, pero yo lo sé. Y voy a probarlo. Aunque para eso tenga que seguirte a todas partes. ¿Sabes? Estás mal de la cabeza. ¿Mal de la cabeza? Yo no acecho a nadie. Yo no voy por ahí diciendo que voy a matar a nadie. No. Tú eres la que ha mandado a su novio a pegarme una paliza. Y no te conozco. ¿Por qué no me dejas en paz? ¿Dejarte en paz? Sí. En serio, porque ya no lo aguanto más. Bien, porque yo tampoco. Y si vuelves a acercarte a mí, voy a llamar a la policía. Yo que tú, pediría ayuda profesional. Y si vuelves a acercarte a mí, voy a llamar a la policía. Aquí la doctora Gupta. La consulta está cerrada, pero si deja su mensaje, le devolveré la llamada. Gracias. Hola, doctora. Soy Tina Bishop y necesito pedirle una cita. No sé. Ya no sé lo que es real y lo que no. Hay un hombre que está planeando matarme, pero puede que ni siquiera exista. Podría ser todo una alucinación, así que está claro que necesito su ayuda. Llámeme cuando pueda al 555-0123. Gracias. No, no, no. No, no. No, no. No quería llegar a este punto. Tu cara, las heridas... Intenté evitarlo. Tienes que creerme. Ya no sé qué creer. Me dices una y otra vez que vas a matarme y luego dices que quieres salvarme. No te imaginas lo duro que es esto para mí. Me tiene desgarrado en dos. Yo soy una buena persona, de verdad. Al menos, parte de mí lo es. Pero no puedo parar. ¿Soy esto? Lo siento. No es mucho lo que pueda hacer una conciencia. Y eso es todo lo que soy. Su conciencia. Tina, yo te quería. ¿Por qué me has traicionado? Tengo que hacerlo. Siento que haya tenido que pasar por esto. Ya somos dos. ¿Cómo supiste... ...que iba detrás de ti? Tu conciencia te delató. A veces no es más que una voz que nos susurra al oído. Un impulso de bondad que se oculta hasta en el alma más oscura. Y a veces esa voz puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Que le pregunten a Tina Bishop. ¡Ah!